Nos vemos en Nueva York. Sara, debes confiar en mí, ¿ok? Por eso me contrataste. Eventos como este requieren de un equilibrio delicado. Queremos que tus invitados se sientan atrapados por la magia de la noche, pero tampoco queremos distraerlos del motivo por el que están ahí. La exposición. Tus hermosas obras tienen que ser la estrella del show y todo lo demás que es allí solo es para llamar su atención hacia ellas. Entonces, concéntrate en tus preciosas pinturas y déjame ocuparme del resto. ¿Está bien? Tengo otra llamada, pero me contactaré contigo mañana y no te preocupes. Tu fiesta está en buenas manos. Ok. Adiós. Hola, amiga, ¿qué pasa? Sí, creo que tengo cinco minutos. Nos vemos allí. Forest Café. ¿Te gustaría otro? Ah, sí. Bueno, gracias. Gracias. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿De verdad te gusta este lugar, no? Bueno, ya sabes, el café es muy bueno. ¿Tú quieres algo? El pastel de banana es increíble. No, no puedo. Literalmente, tengo cinco o cuatro minutos para volver a la oficina. ¿De qué querías hablar? Ok, eres mi mejor amiga y ni siquiera sé qué está pasando en tu vida ahora. Digo, nos vemos en las clases de yoga, pero tampoco podemos hablar ahí, ¿entiendes? Espera. ¿Estás terminando conmigo? Cariño, hablo en serio. Lo siento. Tienes una vida agitada y ocupada, pero creo que es importante que intentemos hacernos un tiempo para vernos como antes. Tienes razón. Lo siento. ¿Sabes qué? Tengo tres días libres la semana próxima. ¿Qué tal si tú y yo nos vamos a descansar a un spa? ¡Uh! Ok. Bueno, de hecho, tengo un par de días que me puedo tomar en el trabajo, así que me parece muy bien. Muy bien. Tres días de jacuzzi, masajes y máscaras faciales. Suena fantástico. Perfecto. Lo reservaré esta noche. Oh, Dios mío. Gracias. Gracias. ¿Qué? Así que por eso te gusta este lugar, ¿no? No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo vas con ese asunto? Creo que recién dijimos que apenas tengo tiempo suficiente para mi mejor amiga. Lo dije una vez y lo repito. Debes encontrar un equilibrio en tu vida, ¿ok? No puedes estar trabajando todos los días siempre. Mi amiga aquí quiere... No te atrevas, no lo hagas, no, no. Uno de tus deliciosos pasteles de banana, por favor. Gracias. Te odio. Te amo. Disfruta. Que tengas un buen día. Corazón eventos. Corazón eventos. Al parecer. Al parecer. Increíble. Veintitrés años en este negocio, jamás ningún cliente me compró flores. Bueno, en fin. Tengo noticias para ti. Oh. Como sabes, Melissa se irá al fin del verano y algunas personas se disputarán su puesto. Bueno, una eres tú. ¿En serio? Sé que no estás aquí hace mucho, pero debo decir que causaste una muy buena impresión en poco tiempo. ¡Guau! Gracias, Samantha. No agradezcas aún. Lo único que debo saber es si ese es un paso que te interesaría dar ahora. Oh, ah, sí. Así, por supuesto. Genial. La decisión se tomará en los próximos meses, así que sigue trabajando como ahora. ¿Alguien olvidó hacer ejercicio? Oh, cielos. Ah, estuve trabajando mucho. No tuve tiempo. Oye, ¿listo para el gran nuevo empleo en Dubái? Ah, en eso estamos. Aún no lo creo, ¿sabes? No puedo creer que me eligieran. Bueno, cuando pasas de servir café a manejar una compañía en pocos años, eso llama la atención, amigo. Supongo. Solo debo decirle a mi familia. ¿Qué? ¿Te mudarás al otro lado del planeta y aún no le contaste a tu familia? Estoy esperando el momento indicado. Vamos, veamos si me alcanzas. Mamá. ¿Qué haces aquí? ¿Tengo una sorpresa? ¡Tarán! ¡Willow! ¡Tío Joe! ¡Hey! ¿Qué está pasando? Pasará dos semanas conmigo antes de su cumpleaños y luego Karol y Day vendrán y se quedarán. ¡Guau! Este lugar es genial. Lo primero que dijo es que quería pasar tiempo contigo, así que pensé en traerla por la tarde. ¿Está bien? Sí, claro. Genial. Bueno, diviértanse los dos. Vendré por ella más tarde. Ok. Adiós, abuela. Willow, eso es muy costoso. Mejor no juegues ahí. ¿Cuál es el sentido de tener una bici si no va a ningún lado? ¿Por qué no compras una bici real? ¡Guau! ¿Quién más vive aquí? ¿Solo yo? ¿No crees que esto es muy grande para solo una persona? Sí, supongo que sí. Dime, ¿qué quieres hacer? ¿Trajiste alguna muñeca? Ah, es que ya no juego con muñecas. No, ok. ¿Serpientes y escaleras? ¿Tienes la princesa valiente en tu celular? ¿Qué es eso? Oh, olvídalo. Solo es un juego genial. Oh. Ya sé. El helado nunca falla. No. De verdad extraño pasar tiempo contigo desde que te mudaste a la ciudad, tío Joe. Sí, sí, también te extraño. Bueno, no te preocupes. Como ahora soy más grande, papá y mamá dijeron que puedo venir a verte mucho más seguido. Así que podemos estar juntos siempre. Tener un tío que vive en Nueva York será épico. Hay muchas cosas geniales que podemos hacer. Sí, pero ¿y la abuela? Ella también vive aquí y puede hacer cosas contigo. Amo a la abuela, pero no puede recorrer la ciudad como nosotros. Tú puedes ser mi guía turístico personal. Sabes, Willow, tal vez deba decirte, yo voy a hacerte una fiesta de cumpleaños. ¿En serio? Así es. Cumplirás diez, ¿verdad? Eso es importante. Sí, eso sería fabuloso. Lo sé, ¿verdad? Ok, dime, ¿qué te gustaría en tu fiesta soñada? Lo que sea, lo que quieras. Ah, bueno, en realidad no pensé en eso. ¿Qué se te viene a la mente? Ok, quiero música y baile y todos mis amigos estarán allí. Y mucha magia, hadas, unicornios y animales de peluche con quienes se pueda jugar. Además del mejor pastel de todos y mucho helado. Y la haríamos en un gran palacio. ¿O no? Un castillo. Arma los bolsos, amiga. ¿Ya reservé? Ajá. A esta hora, la semana próxima, recibiremos unos mimos cinco estrellas. El lugar se ve increíble. Lo sé, yo tampoco puedo esperar. Ok, debo cortar. Probaré un poco de ese café que te gusta tanto antes de volver al trabajo. Adiós. Tuviste suerte. ¿Cuántas veces gané yo? Bueno, no es el punto. Siempre tendré esta. Siempre una por encima de mí. Bueno, esa sí. Ok, ¿y la revancha? Esa sí. Ok, con el tema de Duay. Hola, lamento interrumpir, pero tengo una reunión importante. ¿Podría hacerte el pedido? Oh, sí, claro. ¿Qué te traigo? Café con leche descremada. ¿Qué te traigo? ¿Qué te traigo? Sabes, solo para que lo sepas, eso fue grosero. Disculpa. ¿Qué fue grosero? Ah, ¿en serio? Bueno, intentaba que me atendiera y él no me estaba viendo, así que... ¿Qué debería haber hecho, hombre sabio? Podrías haber dicho al menos hola. O disculpa, tal vez. Cualquier cosa habría sido mejor que eso. Ok, lo tendré en cuenta. Muchas gracias por hacerme una mejor persona. De nada. Y espero que tu reunión importante salga bien. Ajá. Veamos aquí. Disculpa, busco a Kelly Broussard. Ah, ¿soy yo? Hola. Bueno, supongo que yo soy la reunión importante. Ajá. No debiste molestarte. Nada de eso. Solo estaba buscando dónde poner esto. Son un pequeño regalo de agradecimiento de mis últimos clientes. Ah, qué bien. Considerados. Ajá. Sí, fue un hermoso gesto. Bueno, señor... Joe. Señor Joe. ¿Qué puedo hacer por usted? Ah, bueno, quiero hacer una fiesta para mi sobrina. Va a cumplir diez años y debe ser espectacular. Y no soy muy bueno en esto, así que pensé en buscar ayuda profesional. Así que encontré... Discúlpame. No, no, por favor, continúe. No quise interrumpirlo... otra vez. No te... ofendí antes, ¿verdad? ¿Ofenderme a mí? Ah, no, para nada. Usted me enseñó una lección valiosa de buenos modales y le estaré eternamente agradecida. Está bien. Entonces pensaba... Pero por desgracia, debo decirle, señor Joe, que estoy muy ocupada ahora y que no suelo organizar fiestas infantiles, así que... lo siento. No creo que pueda ayudarlo en esta ocasión. Ok, ah... Yo... creí que esta era una de las mejores compañías de eventos. Oh, lo es. Por eso mi agenda está tan llena ahora. Ya veo. Bueno, yo... Gracias por tu tiempo. No hay de qué. Y buena suerte. Eso sí que fue breve. ¿Cómo te fue? Oh, ah... Es que... No fue... Sí, es que no sentí buena vibra de su parte. ¿Buena vibra? Kelly, ¿sabes quién era él? Era Joseph Barker, editor en jefe de CityTrend.com, el sitio web de estilo de vida más popular en Nueva York. Tenerlo como cliente podría haber sido bueno para esta compañía. Si quieres una ventaja en la carrera por el ascenso, así podrías conseguirla. Ah, ah... Ajá. Ok. Ups, perdón. Señor Barker, lo siento. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Porque de hecho, tengo grandes ideas para la fiesta de cumpleaños de su sobrina si quiere hablar más. Disculpa, me reuniré con otros organizadores. Bueno, llévese mi tarjeta, de todos modos. De verdad. Me encantaría colaborar con usted en esto. Te avisaré. Está bien. Oh. Basta. Basta. Es mi descanso para almorzar. No, 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 para nada. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo solo. Me preguntaba si había tomado una decisión sobre la organización de la fiesta de su sobrina, porque de verdad me gustaría hablar con usted. ¿Sabes? No es un buen momento. Estoy en otra reunión con otra organizadora. Oh, ya veo. Y debo decirte que ella parece muy profesional. Le pido disculpas. Parece que no dejo de interrumpirlo en todo momento, ¿no? Bueno, entonces lo voy a dejar tranquilo. Muchas gracias por su tiempo. Seguramente tomaré la decisión final por la mañana. Oh, ok. Genial. Bueno, en ese caso, espero hablar con usted mañana. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes para usted también, señor Barker. ¿Era tu novia? No, no lo era. ¿Tienes novia? Bueno, eso no te incumbe, pero no, no tengo. ¿Qué hay de Rachel? ¿Aún hablas con ella? Era divertida. Come tus papas. Resuéltenlo como sea. ¿Tuviste noticias de él? No. Aún no. Oh, es una pena. Me está llamando. Buenos días, señor Barker. ¿Cómo se encuentra hoy? Estoy bien, gracias. Te llamaba para saber si estás libre para tener otra reunión. No me parece una mala idea. ¿Cuándo sería un buen momento para usted? ¿Qué tal ahora? ¿Ahora? Sí, de hecho estoy en el lugar donde me interrumpiste groseramente. Forest Café. Sí. Y me quedaré media hora más si quieres pasar. ¿Media hora? Bueno, no te preocupes si no llegas. No, no, no. Está, está todo bien. Nos veremos allí enseguida. Genial. Adiós. Adiós. Devóyeme. Emma, ansiosa por el maravilloso spa. ¿Aquí estás? Por supuesto, no hay problema. Estaba cerca, de todos modos. ¿Quieres algo? No, gracias. Así que le agradezco mucho que me haya dado otra oportunidad de hablar sobre su sobrina... Willow. Hermoso nombre. La fiesta de Willow. Bueno, yo ya tengo algunas ideas, pero supongo que antes que nada me gustaría escuchar un poco lo que usted está buscando. Ah, para ser honesto, no sé, en realidad. Nunca la vi mucho estos últimos años y siento que creció mucho de golpe. ¿Tienen nueve? Y cumple días, sí. Sé que le gusta lo mágico, todo lo que tenga que ver con cuentos de hadas. Ok. Y quiero que sea un día increíble para ella. Algo que nunca se olvide. Qué lindo. Forrest, ella es Kelly. Me ayudará a organizar la fiesta de Willow. Oh, genial. Oye, si necesitas un buen pastel, puedes hablar con nuestra chef Maggie. Puede hacer lo que sea. Hace realmente maravillas con el mazapán. Guau, qué manera de halagarla. Gracias por el consejo. No hay de qué. Bien, ¿tiene una fecha en mente? Quiero que sea el día de su cumpleaños, el 30. ¿De? Este mes. Eso es en dos semanas. ¿Es un problema? No, no. Solo es un poco menos de tiempo del que solemos tener, pero puedo empezar de inmediato. Mañana. ¿Sábado? Pagaré extra. Bueno, podemos hablar de eso luego. Y mi trabajo es muy flexible ahora, así que puedo ayudar. Quiero involucrarme en todo el proceso. Oh, eso no será necesario. Quiero involucrarme. Es para ella. Es muy importante para mí. Por supuesto. Podemos trabajar juntos. Ok, entonces, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. Nos vemos mañana para empezar. Está bien. Samantha, ¿alguna noticia para mí? Dale a ese chico nuestro tratamiento platino. Ok, solo hazlo. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Oh, Dios. No me preguntes eso. Estoy teniendo el peor de los días. Oh. Qué bien. Tarde al trabajo porque el metro se rompió y luego mi refrigerador se rompió. Me pasó todo junto. Es broma. Ojalá. No, es una cosa detrás de la otra. Ajá. No veo la hora de descansar en el spa. Ah, sí. Hablando de eso. ¿Qué? Lo siento mucho, Emma. No puedo ir. Es una broma. Kelly, por favor, dime qué es una broma, por favor. Apareció un trabajo muy importante. Solo tengo dos semanas y... Ya no cuento con el tiempo que tenía. Pero quiero que tú vayas y lleves a tu mamá en mi lugar. ¿Mi mamá? Sí. Sí, será genial para las dos compartir un poco madre e hija. Por favor, dime qué irá. Ok. Ok. De verdad, lo siento. Sí. Y prometo compensártelo cuando vuelvas. Claro. Bueno, que tengas un gran... Ah. Ok. Ideas para la fiesta de Willow. Buenos días. ¿Listo para empezar? Sí, claro. Estoy listo de hace rato. Perdón por llegar un poco tarde. Bueno, hace 13 minutos. Como dije, un poco. Diría que un poco son cinco minutos. 13 es... tarde. Ah. Ah, perdón. No volverá a suceder. ¿Vamos? Sí. Hola. Hola. Bienvenidos a mi salón. Ah, está... muy vacío. Bueno, no se verá así, obviamente. Esto es como una hoja en blanco para que creemos lo que queramos. Debe usar su imaginación. Ok. Luces por todas partes. Linternas de fuego falsas, tal vez. Cortinas, música. Ah, una enorme bola de disco que gire sobre la pista de baile para que todo brille y parezca mágico. Mesas alrededor con comidas y bebidas deliciosas. Allí, tal vez un área para pintarse la cara o... una cabina fotográfica con disfraces divertidos para que se prueben. Las posibilidades son infinitas. Si quieren, los niños podrían pintar en las paredes. ¿En serio? Por supuesto, puedo volver a pintar después. Van a enloquecer. Me encanta. Entonces, mientras dure la fiesta, los niños crearán sus propios murales a su alrededor. Eso no sería divertido. Podría funcionar. Ok. Bueno, los dejaré a solas un rato. Llámame si me necesitas. Te agradezco, Sara. Gracias. ¿Segura que es el lugar indicado? Confía en mí. Lo tengo todo en mente. Y esta será la fiesta infantil más divertida. Ok. Genial. Lugar. Ok. Bueno, señor Barker. Joe, por favor, llámame Joe. Por supuesto, Joe. Cuéntame un poco más de Willow. Bueno, ella es una niña de nueve años. Cierto. Entendí. Pero, ¿sabes? Estudios recientes revelaron que algunas niñas de nueve años pueden ser diferentes unas de las otras. Por ejemplo, a mis nueve amaba bailar, los espaguetis y los caimanes. Crecí en Nueva Orleans. Ah, ok. Bueno, Willow es muy lista. Es muy divertida. Me parece genial, pero algo impreciso. ¿Cuáles son sus pasatiempos? Sus intereses. Ok, ¿sabes qué? Como no contamos con mucho tiempo aquí, ¿qué tal si yo hablo con ella en persona para tener una idea de su personalidad? Ok. Sí, la llevaré a almorzar más tarde hoy. Creo que podría venir. Me parece bien. Pero no quiero que le digas lo que estás haciendo. Quiero que ella crea que lo estoy organizando por mi cuenta. Está bien. Solo seré tu encantadora y extremadamente atractiva amiga Kelly del trabajo. ¡Guau! Es un helado muy bueno. Te dije. ¿Seguro no quieres probar un poco? No, gracias. No come comida no saludable. La comía cuando era divertido. ¿Qué? No lo soy. Entonces, ¿ustedes dos son novios? No, amigos del trabajo. Oye, Willow, además del helado, ¿qué otras cosas te gustan? ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es tu pa... La alpaca. Oh, guau. No lo dudaste para nada. ¿Por qué la alpaca? Creo que es genial. Como Alfie en la Princesa Valiente. ¿Tú juegas a la Princesa Valiente? Como todas mis amigas. ¿Y tú? Ah, lo intento. Estuve jugando la semana pasada, pero no puedo ganarle a ese dragón. ¿Qué? Es muy fácil. Ah, no. No lo es. Dame tu teléfono. Te mostraré. Ah, ok. Discúlpanos. Ok, sé que tiene que haber un atajo en este nivel. No me lo he de. No me lo he de. Oh. Oh. Ah, seis minutos. Estás mejorando. Bueno, creo que sé cuál debe ser la temática de la fiesta. ¿No? Debemos basarla en la princesa valiente. ¿El juego tonto? No es un juego tonto. Es genial. Se trata de una joven princesa a quien su padre encierra en una torre, pero ella se escapa e inicia una serie de aventuras con su alpaca Alfie que puede volar. Y ella debe aprender a defenderse a sí misma contra el mal. De hecho, es muy empoderador para las niñas. ¿No eres un poco madura para jugar a esto? Es apropiado para todas las edades. Claro. Ok, lo que interesa es que a Willow le encanta. Y más importante que eso es que a sus amigas también, así que todas la van a envidiar. Es muy importante para una niña que cumple años, créeme. ¡Maggie! Hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, estamos planeando una gran fiesta de cumpleaños para una niña de nueve años y nos dijeron que tú eres la indicada para hacer el pastel. Ok, bueno, ¿qué es lo que están buscando? Ok, se trata de una temática de cuento de hadas y estaba pensando en la torre de un castillo antiguo para la estructura principal con un dragón que despide fuego enroscado en esa torre y tal vez una niña en la cima con una espada. Perdón. Eso suena muy complicado. Y no hay mucho tiempo para hacerlo, así que estaba pensando, ¿por qué no algo así? Eso es un pastel de bodas. Sí, bueno, no exactamente eso, pero tal vez algo sencillo, simple, clásico, menos exagerado. ¿Qué dices? ¿Los dejo a los dos hablar un poco sobre esto? Sí, Maggie, sería genial. Gracias. Te llamaremos cuando tomemos una decisión. Ok. Hola, habla Emma. Perdón, pero no puedo contestar ahora. Deja un mensaje y te llamaré. Un segundo. Ah-ah. Creo que esto no va a funcionar. ¿Qué pasó? Es que es... imposible trabajar con él. ¿Imposible? Es grosero. Es muy cerrado de mente. No le importa mi visión ni colaborar conmigo porque no tiene imaginación. Tuve varias ideas geniales, pero a él no le interesan. Mejor... ¿Por qué no pones a Claire en esto? Ella sería perfecta para eso. ¿Puedo hacer eso? Supongo que hay algunas cosas donde podría poner a Claire en tu lugar. Ah. Este es el trabajo, Kelly. Compromiso. Hay que mantener al cliente feliz. Pero ni siquiera sabe que hará feliz a su sobrina. Es muy terco para admitirlo. Entonces va a arruinar su cumpleaños. No es tu problema. Es el de él. Tú eres la que debes brindarle un servicio a él. No satisfacer tu visión creativa sobre el tema. Está bien. Piénsalo. Y si quieres tirar la toalla, lo entenderé. Esto no es para todos. Ok, ok. 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 Todo el equipo está ansioso por tenerte aquí. Aquí están algunos de tus posibles departamentos. Te encantará Dubái. Nos vemos en unas semanas. ¡Tres minutos! ¿No está mal? Perdón. Nunca trabajé con este hombre antes. Esperemos que sea bueno. ¿Cómo se llama? Ah, ah, señor... Maravilla. Ah, 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 ah. Gracias por venir hoy, señor Maravilla. ¿No hay de qué? Bueno, ah, bien, me llamo Joe. Y haremos una... Fiesta de cumpleaños para tu sobrina, Willow. Sí, increíble. ¿Acaso lee la mente? Yo se lo conté en el correo. Ah, ah. Entonces, ¿qué más puede mostrarnos hoy, señor Maravilla? Bienvenidos al mundo de las maravillas. Por favor, elige una carta, cualquier carta. Primero tú. Oh. ¿No me muestras la carta? Memoriza la carta. ¿Ya está? Sí. Regresa al almazo. ¿Esta es tu carta? Ah... Ah, no, no. Esta... Esta no es tu carta. ¿Qué? Esperen, denme un... Un segundo. ¿Esta es... ¿Tu carta? Sí. ¡Sí! ¡Guau! Eso fue increíble. A Willow le va a encantar. Creo que vimos todo lo que necesitábamos. Conversaremos rápidamente entre nosotros y le dejaremos a ver al final del día. Sí, claro. Tienen mi tarjeta. Oh, no. Yo creo que no. Revisen sus bolsillos. Ok. Es bueno. Sí, guau. Tu cara fue impagable. Sí, pero fue imposible. Digo, la carta estaba flotando y ni siquiera se acercó a nosotros. Lo sé. Willow quedará deslumbrada. Fue una elección muy acertada. Bueno, gracias. Tengo mis momentos. Ok, entonces, a continuación, la música. ¿Qué tienes en mente? Pensé en contratar a un DJ. ¿Qué tenías tú en mente? No, 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 me gustan los DJs, pero siento que con toda esta temática de cuento de hadas, la música en vivo va a ser muy importante en este caso, en especial en el lugar que tenemos. Muy costoso. Muy costoso. No, no es el dinero. Siento que es mucho trabajo. Bueno, para eso me contrataste. Ok, contraté a esta chica para una boda hace poco y es brillante. Es una gran música y su estilo es muy retro y genial. A Willow le va a encantar. Voy a revisar su sitio web para ver su cronograma. Parece que está libre el 30. Oh, y mira esto. ¿Qué? De hecho, tocará esta noche en un restaurante en la ciudad, si quieres ver qué te parece primero. Ok, me parece bien. Bien, genial. Te enviaré su dirección. Su show comienza a las 8. Perfecto. ¿A qué hora quieres que nos reunamos? Ah, en realidad yo no debo estar ahí. Claro, por supuesto. Lo siento. No, no, a menos que quieras que vaya. Podría ir. Ya sabes, es todo parte del trabajo, ¿cierto? Claro, sí. Genial. Digo, bien, bien. Aquí tienen. Disfruten. Gracias, amigo. De nada. Vamos a jugar hoy. Surgió algo. ¿Puedes el sábado? Claro. Puedo ganarte el sábado. Qué gracioso. Espera, ¿ustedes son amigos? Sí. Sí, jugamos a squash. Ahí nos conocimos. Voy a buscar azúcar. ¿Quieres un poco? No, gracias. Cita con Joe. Guau. Salud. Salud. Bien, ahora toma un huevo y rómpelo en este bowl. Oh, cayó un poco de la cáscara adentro. No te preocupes, te enseñaré un truco. Ok. Lo mejor para recoger la cáscara es con el resto de la cáscara. Déjame ver. ¿Ves? Se aferra a ella. Guau. Eso es genial. ¿Por qué se da? No lo sé. Tal vez porque es su hogar y quiere quedarse ahí. Oh, qué lindo. Eso es pequeño pedazo de cáscara. Quédate en casa. Bueno, debo irme. Diviértanse. ¿No te quedarás a cenar? No, me reuniré con alguien. ¿Kelly? Bueno, sí, pero no es... Bueno, ella tiene nueve, pero esperaría más de ti, madre. Ah, tienes razón, lo siento. Ten una maravillosa velada. Gracias. ¡Impresionante! Sabes, creía que este era un lugar francés, pero averigüé. Que es un nuevo restaurante, Cajún. Mi infancia está aquí y ni siquiera lo sabía. ¿Te gusta esta comida? De hecho, nunca la probé. ¿Qué? En serio. Ok. Ok. Si te gustó el Señor Maravilla, espera a ver esto. Bueno. ¿Sí? Por favor, entren. Vamos. ¿Solo ustedes dos? Sí. Bienvenidos a Dafin's. Mi nombre es Eli, abreviado de Elijah. Soy el propietario, el chef y su mesero por esta noche. Y lavaré los platos al final de la velada. ¿Quieren empezar con algo para beber? Tal vez un vino tinto. Solo agua para mí, gracias. Sí, agua está bien. No hay problema. ¿Tienen ensaladas? No. No tienen. Pediremos el gumbo. Confía en mí. Excelente elección. Entonces, ¿hace cuánto que abrieron el lugar? Abrimos hace un par de semanas. Va un poco lento. Para ser sincero, no tenemos dinero para publicidad ahora, pero esperamos que el boca en boca funcione rápido. Bueno, yo crecí en Nueva Orleans, así que este lugar es el paraíso. Te aburrirás de haberme seguido por aquí. Oh, gracias. En serio. Puedes venir cuando quieras. Y trae a todos tus amigos contigo. Claro que sí. Ya vuelvo con el agua. Gracias. Gracias. Así que gumbo. Te va a encantar. Guau, es muy buena. Cierto. Y toca diferentes estilos también. Imagínala en ese salón, en un pequeño escenario. Todos los niños y sus padres bailando bajo la bola brillante. Mágico. Quiero pedirte disculpas. Oh. Sé que fui un poco... testarudo. No. No deposité mucha confianza en ti y... ahora me doy cuenta de lo buena que eres. Bueno. Gracias. Así que ahora voy a confiar en tu experiencia. Eres la jefa. Bueno, no me molesta la idea. Trato. ¿Por qué no se la das a Willow? Es una gran idea. Estuvo increíble, Eli. Gracias por traer un poco de mi hogar a la ciudad. A ustedes. Me alegra que lo disfrutaran. La comida fue increíble. Te agradezco mucho. Y por favor, recomienden este lugar. Creo que yo podría ayudarte. Tengo un sitio web bastante popular y me encantaría hacer una reseña brillante sobre Duffin, si quieres. Oh. Sería genial. Estaría muy agradecido por eso. Será un placer. Que tengan una buena noche. Y por favor, regresen cuando quieran. Lo prometo. Claro. Te dije que confiaras en lo del gumbo. Estabas en lo cierto. Era muy bueno. Nunca probé algo igual. Bueno, tal vez hay más cosas en la vida que ensaladas. Tal vez. Entonces, ¿te parece bien que reserve la música? Sí, por supuesto. Genial. Lo voy a hacer mañana temprano. Bueno, nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. Bien. Buenas noches. Adiós. Hola. Bueno, escucha. Sé que te decepcioné. Otra vez. Tenías razón. Mucho más de lo que pensé. Me consumía tanto el trabajo que no estaba dejando lugar a la vida real o a la gente que quiero. Pero, ya no más. Lo siento mucho. Por favor, dame otra oportunidad de demostrarte que soy buena amiga. Tengo información útil sobre el barista con barba. Te escucho. Hola. Oh, buenos días. ¿Y cómo va todo? ¿Con Joe? Digo, ¿el señor Barker? Exactamente. ¿Aún una misión imposible? Oh. No, no. De hecho, todo está fluyendo mucho más ahora. Parece estar de acuerdo con mis opiniones un poco más, así que creo que resultará muy bien. Eso es bueno. Sabía que no me decepcionarías. De hecho, no estoy segura de esto aún, pero es probable que pueda hacer que haga una reseña de la compañía en su sitio web. ¿En serio? Porque si puedes lograr eso, sería algo genial para el negocio. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, lo vi ofrecérselo al dueño de un restaurante a quien ni siquiera conocía. Conoció el lugar y quiso ayudar. ¿Fuiste a un restaurante con él? Oh, ah, no. Bueno, sí, pero solo para ver a una música que le sugerí para la fiesta. Y él quería verla antes, así que fui con él. Eso es todo. Bueno, ve qué puedes hacer con lo de la reseña. No, en serio. La primera vez que jugó pensé que lo llevaría al hospital. No, está exagerando. No fue tan malo. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! Joe, ella es mi amiga Emma. Un gusto en conocerte, Emma. Un gusto en conocerte. Ah, y él es mi amigo Forrest. Hola. Te he visto aquí antes. Sí, yo amo tu café. Gracias. Ellos estaban hablando sobre el squash. Oh, amo el squash. ¿En serio? Sí. Ah, yo no lo juego tan a menudo, pero me encanta. Ah, fabuloso. Bueno, deberíamos irnos. Cierto. Porque vamos a ir a un zoológico para ver si conseguimos una alpaca para el cumpleaños de su sobrina. Le encantan. Oh, eso es tan lindo. Así que dejaremos que conversen. Ok. Ok, nos vemos luego. Diviértanse. Esa fue una de las peores actuaciones que haya visto. ¿Disculpa? ¡Qué gran sorpresa! ¿Quién habla así? Bueno, funcionó, ¿no es así? Supongo, ya veremos. Gracias por la ayuda. No hay de qué. ¿Qué pasa? Mi mamá necesita que cuida a Willow. ¿Ahora? Sí. Bueno, ¿por qué no la llevamos con nosotros? Bien, pero no le diremos que es para la fiesta. Le diremos que iremos a ver unas zapacas. ¿Está bien? Ok. Me gusta él. Es Alfie. ¡No puede ser! ¿Puede volar? ¿Cómo dices? Nada, no se preocupe. Míralo, está moviendo la cabeza. Oiga, me preguntaba si es posible tener a Alfie por un día. Busca comprar una alpaca. No están a la venta, señor. No, 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 no. Es para su fiesta de cumpleaños. Podría venir también. ¿Está invitándome a una fiesta? Sí, no se preocupe por eso. Lo llamaré mañana. Gracias. ¿Sabes qué, Willow? Debo decir que después de esto, coincido contigo. Las alpacas son oficialmente mis animales favoritos ahora. Te lo dije. Son épicas. Creo que debemos irnos. ¿Kelly puede ir a tu casa a cenar? Bueno, ah... Kelly tal vez tenga planes. ¿Es así? Ah, no, no tengo. Pero... Por favor. Supongo que puedo. Sí. Sí, eso está bien. Claro. Comeremos pizza. Oh, bueno. Claro que voy a ir. ¿Seguro que no quieres probar un poco? Está muy bueno. Tiene algunos pedazos de galletas. Y malvaviscos. Y caramelo. Ok. Bueno, si como una cucharada me dejarán en paz. Sí. Oh, ese es el baile de Alfie la alpaca. Exacto. ¿La alpaca? Es de la princesa valiente. No lo entenderías. Ok, ¿listo? ¡Sí! Vamos, ven con nosotros, tío Joe. No, nada de eso. Y ya es tarde. Aún debes llamar a tus padres. Agua fiestas. Dime, ¿tu tío fue siempre tan aburrido? No. Antes era divertido. Oí eso. Quiero darte algo. Oh. Ten. Es un brazalete de la amistad. Lo hice yo misma. Guau. Willow, esto es muy lindo. Es hermoso. Gracias. De nada. Tío Joe, Kelly, ¿puede venir a mi fiesta de cumpleaños? Oh, ah, bueno, depende de Kelly. Por favor, no sé mucho sobre eso porque es una sorpresa, pero sé que será increíble. No, me la perdería por nada. Sí. Ok, vamos. Debería sentirte muy especial. Ni yo tengo uno de esos. Bueno, es una gran niña. Entiendo por qué estás haciendo todo esto por ella. Y? Creo que ya pensé qué vamos a hacer para el final de la fiesta. Es fabuloso aquí, mamá. Fuimos a ver a las alpacas y comí pizza. ¿Alpacas y pizza? Eso parece un día perfecto. ¿Y tu tío Joe? Está en el otro cuarto hablando con su nueva novia. ¿Tiene novia? Bueno, dicen que solo son amigos del trabajo, pero no lo creo. ¿Listo? Sí. Empezaremos con las orejas de Alfie. ¿Orejas de Alfie? Sí, arriba. Y debes dar un paso a la derecha y moverte con las orejas. ¿Así? Con las orejas. ¿Sí? Ok. Sí. Inténtalo otra vez. Lo siento. Te estás viendo de mí. No, no es cierto. Ok. A la derecha. Con las orejas. ¿Así? Sí. Sí. Oh. Uh, ¿estás bien? Sí, es que me intencionó un colon alicientes. ¿Estás seguro? Dime. Muy bien. Abajo. Vamos. Sí, sí. Ok, lo estoy sintiendo. Ok. Sí. Oh, lo siento. Lo siento, fue mi culpa. Sí, eso creo. Voy a beber algo. Ajá. Bueno, creo que debo irme. Ok, claro, sí. Ah, pero te veré mañana para ir a buscar globos. Oh, claro. Allí estaré. Excelente. Genial. Ah, bueno, ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. ¿Qué es esto? Bueno, pensé en invitar a mi mejor amiga a desayunar. Sé que no es como el spa, pero tenías razón. Tengo que pasar tiempo de calidad contigo. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, cielos. Es una historia muy vergonzosa. De las que me gustan. Quiero saber cada detalle. Ah. Ok. Cuando tú y yo se fueron. Oh, Forrest me preguntó si quería jugar al squash. Y dije, sí, claro. No tenía idea que jugabas el squash. Ajá. Ah. ¿Por qué entonces? No lo sé. Creí que serviría para conversar. Y pensé, bueno, jugué al tenis. Así que, ¿qué diferencia podría haber? ¿Y? Muy, muy diferente. Fue extenuante. Creí que iba a desmayarme después de 15 minutos. Fue una locura. Gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho que mi humillación pública te alegre tanto. Lo siento. Continúa. ¿Y él qué dijo? Ah. Bueno, él fue muy comprensivo con la situación. Pero fue mortificante, ¿sí? Fue humillante. Ay, por favor, no pudo ser tan malo. Kelly, te lo digo de verdad. No puedo volver a verlo. En serio. Bueno, eso es ridículo. No puedes evitarlo. Claro que sí. Hay muchas buenas cafeterías por la ciudad. Estaré bien. Tal vez a él le pareció adorable. No te rindas tan rápido, amiga. Oh, perdón. ¿Sabes qué? No, no, no. Digo, renuncio. Me estoy retirando oficialmente del mundo de las citas. Es en serio. Vamos. Es más seguro para el resto del mundo que me quede sola para siempre. Tendré un gato. ¿Puedes parar? No dejaré que nadie le hable así a mi mejor amiga. Ni siquiera tú. No quiero seguir hablando de eso. Oh, ¿qué hay de... Oh, ¿qué hay de Joe? Um, eso suena un poco más prometedor. ¿Qué quieres decir? Oh, vamos. Veo cómo se hablan entre ustedes. Ok, eso es solo mi trabajo. Ajá. Para tener una relación amigable y relajada con mi cliente y asegurarme de que él esté cómodo. Ya veo. Felicitaciones por un trabajo bien hecho. Gracias. Veo el modo en que te mira. Y no es precisamente por ser amable. Solo quiere... ser cortés. Ajá. Ajá. Bueno, señor Barker, eso era lo último de la lista. Guau. ¿En serio? Sí. Más allá de un par de cosas más que debo confirmar, todo está organizado. Y con tres días de sobra debo agregar. Impresionante. Bueno, contrataste a la mejor. Sin duda. Ajá. Te lo agradezco mucho, Kelly. Ah, no hay de qué. Fue un esfuerzo en conjunto. Creo que hacemos un buen equipo. Por supuesto. ¿Aún te duele la espalda? Un poco, sí. ¿Sabes? De hecho, sé de algo que es muy bueno para eso. ¿Sí? Ajá. La gente hace esto para divertirse. Así que no lo creas. ¿Y tu espalda? Creo que está peor. Bueno, debes seguir practicando. Sí, lo tendré en cuenta. Ajá. Bueno, debo ir para allá. Ok. Entonces, nos veremos el día antes de la fiesta en el salón y empezaremos a organizar todo. Sí, jefa. Muy bien. Nos vemos. Oye, ¿podemos cenar esta noche? Solo para agradecerte todo el esfuerzo. Mi versión de un exuberante ramo de flores. Bueno, eso no suena muy profesional. Pero, cada uno podría ir con un amigo. Claro. ¡Bienvenidos de nuevo! Eli. ¡Qué bueno volver a verlos por aquí! ¿Cómo anduvo todo? Puedes verlo tú mismo. Desde tu reseña en tu sitio web, el negocio empezó a crecer. Muchas gracias otra vez, Joe. Eres un buen hombre. No es nada, amigo. Ya les tomo el pedido, ¿sí? Gracias. Creo que nos dieron la mesa equivocada. Hola a todos. Hola otra vez. Hola. Supe que jugaron el squash. ¿Qué tal les fue? Oh, Dios, fue... Brillante. Estuvo brillante. Impresionante. Espero que podamos jugar pronto. Creo que encontré a mi pareja. Gracias. Gracias. Duffins. Es una linda noche. ¿Quieres ir a caminar por el parque? ¿Quieres ir a caminar por el parque? Ok. Sí. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Adiós. ¿Qué? De verdad te gusta organizar la vida de la gente, ¿verdad? No. Eso no es cierto. Ok. Tal vez un poco. Bueno. Vamos a caminar un rato. Ah, no es necesario. No. Me gustaría. Ok. Fue muy lindo lo que hiciste con Eli. Es mi trabajo. Encontrar cosas nuevas en la ciudad que creo que a la gente le gustarán. Tal vez podrías... Tal vez podrías... Oh, no, olvídalo. ¿Qué? No. Pensaba que tal vez podrías escribir algo sobre Horizon Eventos, pero es una tontería. Sí, claro. No, no pensé en eso. Es lo menos que puedo hacer. ¿En serio? Sí. Eso sería increíble. Por supuesto. Yo mismo lo escribiré. ¿Puedo mencionar tu nombre? Supongo. ¿Por qué no? Solo asegúrate de que parezca fabulosa. No será difícil. Creo que Nueva York se ve hermosa en noches como esta. Sí. Adoro esta ciudad. ¿Hace cuánto vives aquí? Mi familia es de Jersey. Me mudé hace unos cuatro años. Mi mamá se mudó justo después de que mi papá murió. ¿Para estar más cerca de ti? Sí. Qué bien. ¿Y qué te trajo a la gran ciudad? Una exnovia. Oh. Sí. Sí, me mudé para vivir con ella, pero solo duramos seis meses. Oh, lo siento. Está bien. No funcionó, la verdad. Y pensé en volver a Jersey, pero después encontré este empleo, así que decidí quedarme. Buena decisión. Ah, bueno, me iré por allí, así que supongo que me voy a despedir. Está bien. Pero nos vemos pasado mañana en el salón. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, mi hijo. ¿Cómo tomó tu familia la noticia de Dubái? Ah... ¿En serio? ¿Aún no les contaste? Les diré. Hoy. Sí, señor. Debes contarle a Kelly. ¿Por qué debo contarle a ella? Vamos, amigo. ¿De verdad dijo eso? Dijo que es lo menos que puede hacer y que lo va a escribir él mismo hoy. Kelly, esto es genial. Hiciste algo increíble para esta compañía. Oh, ¿para qué pierdo el tiempo? El trabajo es tuyo si lo quieres. ¿Hablas en serio? Oh, wow, es increíble. Comenzaré a ocuparme de eso mañana. Felicitaciones. Te lo mereces. Te agradezco mucho. ¿Sabes qué? De hecho, acaba de ingresar un gran pedido. Un inversor privado muy acaudalado de Japón quiere organizar una fiesta lujosa para una de sus compañías aquí. Y había pensado en hacerla yo sola. Pero creo que deberíamos encargarnos juntas. ¿En serio? Es una gran idea. Dos cabezas piensan más que una y será una buena oportunidad de probarme que puedes manejar un puesto mayor. ¿Cuánto más grande? De siete cifras. ¡Guau! Sí. Es un nivel más alto del que acostumbras. ¿Crees que puedes ocuparte? Por supuesto. Bueno, eso quería escuchar. Te enviaré todos los detalles. Él estará aquí toda la tarde del 30 para conversar de todo con nosotras. Ah, es... ¿Podría ser en otro momento? Es un hombre muy ocupado, Kelly. Es el único momento que tiene disponible. ¿Algún problema? Ah, no. Es que... Es que yo... Es la fiesta de la sobrina del señor Barker. Oh, no te preocupes por eso. Enviaré a alguien más para supervisar. Recuerda, Kelly, no te involucres tanto. Pedimos el pastel, no lo comemos. ¿Samantha? Lo siento mucho. De verdad, quiero estar en esa fiesta. Es una decisión importante. Tienes tiempo para decidir. Cuando estás enfriando louni, está la satisfacción. Pero, en serio, ¿Chocolate caliente? No me lo preparabas desde mis doce. Bueno, parece que lo necesitas. Vamos, ¿qué te ocurre? Parece que tienes algo que te pesa hace un tiempo. Instinto maternal. Bueno, yo... Tengo una oferta de trabajo increíble. Oh, eso es genial. Pero debería mudarme a Dubai. Oh, ok. ¿Cuándo? La semana próxima. ¿Qué? Shh, Willow duerme. ¿Por qué no lo dijiste antes? No pude. Lo intenté, mamá, pero me sentía muy culpable. Te mudaste aquí para estar cerca de mí y... No, no te preocupes por mí. Estoy bien. Es tu vida, tu carrera. Estoy feliz por ti. Pero hay algo más. Déjame adivinar. Kelly. ¿Instinto maternal? No me llevaré el crédito por eso. No, fue una corazonada de Willow. ¿Es lista? No sé qué hacer, mamá. No puede salir mal si sigues tu corazón. No. 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 Hola, amiga. ¿En qué estás metida? En nada. Pensaba en si querías venir a ver una película. ¿Quieres pasar? ¿Traer el pijama? Como en los viejos tiempos. Ah. De hecho, estoy con Fores. Oh, lo siento. Ve, ve, diviértete. ¿Estás bien? Por supuesto. ¿Segura? Totalmente. Podemos vernos mañana. Está bien. Está bien. Bueno, pásala muy bien. Claro. Adiós. Adiós. Esto va por la casa. Oh, gracias, Fores. No, gracias a ti. Emma es genial. Sí, claro que sí. No lo arruines. No lo haré. Bien. La tormenta no te dejó dormir. Sí, sí, la tormenta. Ojalá ayude. Oh, perdón. ¿Eso fue grosero? Vi a Willow esta mañana. Apenas pude contener la emoción por mañana. Y les contó a sus amigas sobre ti. De verdad causaste una gran impresión. De hecho, necesito... Sabes, yo lo siento. Disculpa. Perdón. Tú primero. Bueno. Tengo un trabajo nuevo y no podré asistir mañana. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento mucho. Digo, ¿no puedes pasar solo a saludar? Voy a estar ocupada todo el día, así que no tendré tiempo. Y además no es... No es parte de mi trabajo. Sabes, pedimos el pastel, no lo comemos. Seguro entenderá. Bueno, deberíamos ir. Sí. Pronto llegarán las entregas al salón y debemos firmar por ellas. Muy bien, vamos. Oh, ah... ¿Qué querías decirme? Ah, no... Nada importante. Ok. Kelly. Lo siento mucho. Estaba a punto de llamarte. Con la tormenta se derrumbó parte del techo y todo el salón está inundado. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? No había nadie, ¿verdad? No, por suerte. Encontré todo así cuando vine esta mañana y ya hablé con todos. Pero voy a tener que cerrar hasta repararlo. Voy... Voy a devolverles el dinero, obviamente. Lo siento mucho. Oh. Debo atender. ¿Cómo encontraremos otro lugar en 24 horas? Lo siento mucho, Joe. Kelly, eres muy buena, pero... incluso tú no puedes evitar una tormenta. No tienes que disculparte, porque siempre fuiste muy... profesional. Y esto no afectará la reseña de la empresa. Oh, gracias. De hecho, esta sea la última reseña que haga. ¿Qué quieres decir? Me mudaré a Dubái la semana próxima por trabajo. ¿Por qué no me dijiste eso? Bueno, porque lo haría. Solo trabajamos juntos, ¿cierto? Felicitaciones. Gracias. Bueno, creo que debo ver la forma de avisarle esto a Willow. Adiós. Sí, adiós. Joe. Tal vez no debamos cancelar la fiesta. Dame hasta esta noche. Veré si puedo pensar en otro plan. ¿Ok? Dame hasta esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Busco un lugar para hacer una fiesta infantil. Lo sé, es muy poco preaviso, pero... ¿Por casualidad, tiene disponibilidad mañana? ¡Hola! Soy Kelly Broussard. Organicé el cumpleaños número 30 de tu cuñada. ¡Hola! Soy Kelly. Ok, escucha, estoy buscando alquilar un lugar con una bola de disco. Te agradezco mucho tu tiempo. Muy bien. Gracias. Sí, no hay problema. Debía intentarlo. No, no, está bien. Muchas gracias por revisar. Gracias igual. Adiós. Sí, todo reservado. Bien. ¿Sabes, Willow? Sobre tu fiesta mañana... Detesto decir que te lo dije. No, no es cierto. Te encanta decir eso. Todos lo dicen. Es un dicho muy tonto. De verdad era tan obvio. Me esforcé mucho para que esto no pasara. Hice todo para ser profesional. Y es el peor momento posible. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? ¿Tú y yo? Sí. Claro que sí. Bueno, bien. Dime. ¿Qué, ahora? Solo dilo. Ok. Nos conocimos en el ascensor del edificio en el que vivíamos. Y luego se rompió y nos quedamos atrapadas por horas. Y luego empezamos a hablar... Sobre lo caro que era el alquiler en la ciudad. Y yo estaba en Nueva York hacía seis meses. Y buscabas a alguien con quien vivir para que el alquiler sea más barato. Pensé que tú habías dicho eso. No, hice una broma y dije, deberíamos vivir juntas. Y creíste que hablaba en serio y dijiste... ¿Cuándo? Es cierto. Lo había olvidado. Espera, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque perdiste una entrevista de trabajo por estar encerradas en el ascensor. Ah, sí. De verdad querías empleo. Pero el universo te encerró en esa caja muy pequeña con una chica extraña. Muy extraña. Quien terminó convirtiéndose en tu mejor amiga. A veces los inconvenientes son el modo en que la vida te redirige al camino indicado. ¿Leíste eso en una tarjeta de la fortuna? No, de hecho acabo de inventarlo. Es muy bueno. Gracias. Muy bien, ¿puedo jugar a ser una terapeuta principiante por un momento? Ok, filósofa y terapeuta. Wow, ¿cuánto te debo? Tú eres brillante para planear la vida de otras personas. Digo, mira lo que hiciste por mí y por Forrest. Yo nunca estuve tan feliz en toda mi vida. Y es gracias a ti. Pero, cuando se trata de tu propia vida... Bien, entonces, ¿qué hago, doctora? No lo sé. ¿Que alguien organice tu vida? No lo sé. Sí. De hecho, esa no es una mala idea. No, en serio. Si lo pienso como un trabajo y después planeo todo, de algún modo... ¿Kiel? No creo que sea un problema que puedas resolver en una hoja de cálculo. La respuesta no está aquí arriba. La respuesta está aquí. ¿Qué estás haciendo? Hola, Joe. Creo que tengo una idea. No puedo creer lo que estoy viendo ahora. Sabes lo mal que te hacen estas cosas, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste con mi tío? Es una ocasión especial. ¿Sabes? Lamento mucho lo de la fiesta, abuelo. Tío Joe, está bien. En serio, no es importante. La pasé increíble contigo y la abuela estas últimas dos semanas. Fue fabuloso. La fiesta solo iba a ser la fresa del postre. Y para ser sincera, no me gustan mucho las fresas. Eres una chica genial. Lo sé. Oye, tenemos unas horas antes de que tus padres vengan por ti. ¿Quieres ver las alpacas? Sí. Ok, vamos. Qué bueno verte otra vez, Willow. Alfie te extrañó mucho. ¡Sorciente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, princesa! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! Señoras y señores, niños y niñas, muchas gracias por venir a la fiesta de cumpleaños número 10 de la princesa Willow. Bueno, tenemos una sorpresa para ustedes. Necesitarás un compañero para esta. ¿No creen que está muy bonito? ¡Bien! Háganlo, ¿sí? ¡Y cinco, seis, siete, ocho! ¡Bien! 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 ¡Baila bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todos parense y a bailar! Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 oh Maybe you know the number Willow parece estar muy feliz Sí, lo está, organizaste Organizaste todo esto en 24 horas Es increíble Nunca dudaste de mi poder, ¿verdad? Nunca Kelly, no puedo agradecerte lo suficiente Fue un placer ¿Y qué hay de ese nuevo cliente con quien se suponía que trabajarías? Oh, bueno, de hecho, renuncié a mi empleo ¿Qué? Sí ¿Por qué? Siempre soñé con iniciar mi propio negocio de eventos Y creo que estoy lista Creo que es una gran idea Vas a ser súper exitosa Y tienes a varios padres aquí muy impresionados Deberías armar una red de contactos Oh, oh, no Creo que me tomaré un descanso Necesito Encontrar un poco de equilibrio ¿Qué hay de ti? ¿Estás ansioso por mudarte a Dubái? No voy a ir ¿En serio? Sí Esta es la ciudad en donde quiero estar Es mi hogar Y quiero estar Cerca de mi familia y de mis amigos Y cerca de ti Si quieres que así sea No me molesta la idea No me molesta la cinta Nothing can change the way I feel for you Enlivening me Because you are my life, you are my love And I want to be with you for all of my life I'll be by your side Because you are the light of my world You are my life, you are my love And I want to, you are the light of my world You are my life, you are my life You are my life, you are my life, you are my life You are my life, 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 you are my ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal